El tema de injusticias y de casos de inseguridad, vos hace muy poco tiempo, yo no lo sabía, hace seis meses, ni más ni menos, un sobrino tuyo falleció por un caso de gatillo fácil. Hablé con la mamá antes de venir, porque le prometí, y te agradezco, prometí que iba a pedir justicia públicamente. Yo lo hago muy poco y siempre que lo hago le pido permiso a ella, porque ella es una mujer muy corajuda, se llama Soledad Lassiar, es sobrina mía. En agosto, el 6 de agosto, le mataron a su hijo, 17 años, Blas Correa, en un caso de abuso policial en Córdoba. Le plantaron el arma, lo quisieron hacer pasar por delincuente, sus amigos fueron a pedir ayuda a un sanatorio, no lo atendieron y Blas se murió. Soledad acaba de ser mamá, estaba embarazada en ese momento, y acaba de ser mamá hace cuatro o cinco días de Martina, con lo cual yo digo que es una mujer que tuvo que poner a prueba su coraje porque está entre la vida y la muerte. Entre la muerte de ese hijo, que sigue amando mucho, y por el que sigue pidiendo justicia, porque además hay mucho encubrimiento, hay 17 imputados, varios detenidos, entre la muerte y la vida, porque también tiene que dedicarle todo el amor y toda la felicidad a esa chiquita que acaba de nacer. Sí, de hacer como una cadena de empuje, ¿no? Darle fuerza. Yo siempre digo que detrás de las grandes tragedias vienen las grandes bendiciones, y esto fue lo que cuando me avisó, digamos, a la familia que estaba embarazada y nos enteramos, le escribí solo esto porque no hay muchas más palabras. Yo acompaño desde el silencio y cada vez que hablo públicamente le pido autorización a ella porque el dolor lo lleva a ella y porque me parece que está bueno que nosotros acompañemos el dolor a partir de las decisiones que toma ella, porque es la mamá, ¿no? Y cuando venía acá le dije, mira, voy a estar en la mesa de Juana, ¿te parece que vale que yo pida justicia? Y me dijo, por supuesto que sí, y te lo agradezco. Con lo cual, es un pedido unánime de toda nuestra familia, de todos, que estamos desperdigados por todos lados, y que cada vez que, las pocas veces que yo hablaba, porque además me tocó presentar la noticia en el noticiero. Ay, no. Y para mí fue un momento muy difícil porque cuando me llamó mi primo para avisarme, yo inmediatamente hablé con ella en el momento que todavía ni siquiera había podido ver el cuerpo de su hijo. Lloramos un buen rato por teléfono. Ellos estaban en Córdoba, yo no me podía movilizar. Yo me hubiese ido a acompañarlos. Agosto era plena cuarentena. Este, Córdoba estaba totalmente cerrado, prácticamente cerrada. Esa noche hablé, bueno, con el equipo del noticiero y les dije, les pido que estén al tanto de esto, porque yo nunca me he quebrado en una noticia. Tengo como un espíritu profesional muy fuerte, pero esto me llegó, por supuesto, hasta el alma. Yo escuché llorar horas antes a una nena, nena, digo, tiene más de 30, ¿no? Este, tiene tu edad, pero para mí es una nena porque la vine a hacer y porque es parte de mi familia y porque los queremos y tal vez no nos vemos tanto. Y para mí fue muy difícil esa noche. Y di la noticia y después aclaré que la noticia no era objetiva. No podía haber objetividad en mí o imparcialidad o neutralidad. Aclaré que... Sos humano, hola. Absolutamente. Pero me pareció honesto también aclararlo porque a partir de ese momento entendí que teníamos un trabajo más en nuestra familia que es cuando ella lo pida y cuando ella lo necesite, estar todos juntos pidiendo justicia. La investigación avanza, pero bueno, ya sabemos... Sí, ¿viste? Pero algunos personajes del poder político de Córdoba que deberían haber salido a hablar, se han escondido, han justificado. Se hago una pregunta como periodista. Cuando se tratan de estos casos de gatillo fácil, ¿las cuestiones avanzan más despacio? Sí, por supuesto. Imagínate que está el poder policial y está el... La policía depende del poder político. Con lo cual desnuda también el poder político. ¿No? Y lo que hicieron con Blas fue tremendo. Fue tremendo porque no solo lo mataron, cuatro disparos, uno de ellos atravesó el parabrisas de atrás, sino que además le dejaron un arma para hacerlo pasar como un delincuente. Y al día siguiente, cuando le fueron a preguntar qué había pasado, dijeron que había sido un enfrentamiento, un pibe de... Yo sé... ¿Las cuántos años tenía? 17. Yo sé quién es Soledad Lassiar. La conozco muy bien. Es una mamá almohadón. Es una mamá almohadón. Y fue muy triste, muy triste, escucharla llorar a la distancia por teléfono. El narrador. No hay palabras, no hay palabras. Yo he aprendido mucho del silencio y he aprendido a hacer mucho silencio. Con lo cual en ese momento lo único que hicimos es escucharnos por el teléfono llorar de un lado y del otro y decirle yo me comprometo y te voy a acompañar siempre porque lo que pasó fue injusto. Y bueno, hoy le dije, mira, si te parece voy a pedir. Mira, así que te agradezco mucho la pregunta porque es un nombre de toda mi familia. No vamos a... No, hasta tener justicia. A bajar este pedido que es el pedido de justicia por Blas. Por suerte todos sus compañeros. Fue tremendo la despedida porque además un pibe muy querido. Los docentes, compañeros, amigos... Y despedida también en cuarentena. En cuarentena. Donde sabíamos lo que era despedir a los que les pasó. Y de un rato para el otro. En esto de debemos estar preparados que no estamos preparados para la tragedia. Esto no fue una tragedia, fue un asesinato. Totalmente. Entonces fue muy duro. Así que justicia, justicia y justicia por Blas. Gracias. Bien.